Ampliación de noticias. A ver, veamos el caso de ICA que, como este, tenemos obviamente también el asunto del todo el sur, en fin, atenciones, medidas que se podrían tomar. Aún cuando el plazo sea corto y las dificultades grandes y el gobierno de repente incapaz, ¿se puede o no hacer algo de emergencia? ¿Y puede o no el Congreso tener una voz de alarma y de mandato, por así decirlo, para que haya una cierta reacción? ¿Qué nos dice don Daniel Abogatas? Bueno, definitivamente, Raúl, la situación del sur Chico, ICA, es lamentable. Yo creo que es una vergüenza para todos los peruanos, creo que esto es algo que incluye al Congreso de la República. Nosotros hemos permitido que en dos años haya prácticamente una total inacción de parte del Estado, un abandono, donde, por ejemplo, la atención médica ha sido, en el caso de Pisco, ha sido resuelta gracias a la colaboración de un país como Cuba, que nos ha prestado durante dos años todo un hospital de campaña equipado con médicos, enfermeras y todo, un equipo cubano, que es el que ha estado brindando atención en Pisco y en gran parte a todo el departamento de ICA. Entonces, los colegios siguen totalmente en el piso, están estudiando en condiciones infrahumanas los estudiantes de ICA y Pisco, y todo esto nos lleva a concluir que existe una total inoperancia de parte del gobierno, en ningún momento se hicieron las cosas como se debieron hacer, nunca se llamó a aquellos que conocen de desastres, que conocen de situaciones de crisis, en primer momento no se convocó al ejército para que tome control de la zona, yo creo que es una muestra más de la incapacidad de este gobierno para gobernar.